Lo impensado, hoy es posible, U y Colo Colo unidos para la justicia. Y la Católica, y Coquimbo, y la Unión Española, y el hermano que venga, compañero. Todos somos chilenos, todos estamos hablando por una misma causa. Vamos a darle un abrazo para sellar este momento, Nano, Universidad de Chile, Colo Colo. Estamos todos por la misma causa. Una vez más, Nano llega hasta Plaza de Inidad, esta vez vestido de negro, porque ha sido una semana que está marcada por el luto. Como parte de la Guerra Blanca, fue a ver, hermano, que pasa esta cosa con un compañero de nosotros, porque muere injustificadamente por Carabineros, hermano, por expresarse su opinión. Lo atropellan, y al Paco, encima de la firma quincenal, a Raco Nacional. No, los vamos a callar nunca, por la parra. Se metieron con la parra, se metieron con lo peor. Yo tengo primos Carablanca, todos los equipos, y lamentablemente el Estado lo mató. Nada que Carabineros fue el Estado, así los quieren callar. Imagínate un profesor por patiar a un torniquete, tres meses preso, y un carabinero por atropellar y mansalva, y un acto de asesinato se va para su casa, con una firma quincenal, y una burla a todo el pueblo chileno. A mí me parece que es un fallo que se basa fundamentalmente en el prejuicio, de que por el solo hecho de ir a un partido, te tienen que tildar de borracho, si no hay pruebas, ni antecedentes, ni nada que le diga al respecto, ni tampoco de criminalizar a la parra del fútbol pensando que solamente los que ganan el fútbol en los estadios van a ser destrozos, es impresentable. Yo vengo más que nada por el hincha, por los prejuicios que hay con los hinchas. Me parece que es una vergüenza que una jueza pueda decir esas palabras contra una persona. De verdad el tema de la unión de las barras puede mover un montón, y eso puede ayudar a que logremos quizás lo que todo Chile espera, con la ayuda de las barras, así como con la ayuda de las feministas, como los NOMA AFP, todos, todos los que se manifiestan. Estamos todos unidos, esto es la demostración una vez más, de que hay que cambiar la historia en Chile, basta de que nos estén discriminando. Nunca van a querer tirar la educación gratis, la AFP no la quieren soltar, lo único que saben, los paco a la calle, los milicos, la única cosa que les interesa. Por eso hermano, no me extraña que hayan matado al loco, yo soy de la U, no me mata, no me extraña. Lo único que hay que hacer, juntarse hermano y seguir esta guía, y no detenerse. ¿Somos solo un equipo? Solo somos un equipo hermano. Así como él, puede morir cualquiera de nosotros ahora mismo, en cualquier momento, y solo por manifestarte. Es así de crudo. Y lo peor es que quien lo hace, no recibe ningún castigo. O sea, incluso una supuesta sentencia como da a sus vacaciones. Se muere un carabinero, un paco culiao, como se dice, se alma la grande. Se muere un guerrero, uno del pueblo, lo dejan impune. Grande Chile, y vamos a hacer justicia con nuestro amigo Neko. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!